Vení a la Universidad Autónoma de Encarnación, inscribite y conoce la diferencia. Nos encontramos en compañía del señor Julio Oscura, director regional del CENEPA, con quien vamos a hablar de la actualidad de casos de chikungunya y dengue en el departamento de Itapúa, los trabajos minuciosos que vienen haciendo día a día, actualizando las notificaciones y de la misma manera accionando ante estos casos. Vamos a darle la bienvenida y hablar con él al respecto. Hola, ¿qué tal Julio? ¿Cómo estás? Buenos días, Luca. Voy a la amable audiencia de Itapúa Noticias. Un gusto compartir con ustedes siempre y poder informar a la ciudadanía, al departamento general, cómo se encuentra la situación de arbovirus, lo que es este virus de chikungunya y dengue, y cómo se viene creciendo realmente notificaciones que estamos teniendo y pedir, ¿verdad?, las debidas, agarrar la forma, ¿verdad?, de poder combatir lo que es este virus, ¿verdad?, que está en nuestras manos realmente poder eliminar, ¿verdad?, no es como otras enfermedades que a lo mejor hay que tener vacunas, en nuestras manos está la eliminación de criaderos, ¿verdad?, que es el lugar donde nacen los mosquitos, y nosotros realmente como ciudadanos tendremos que cumplir con eso para poder evitar tener la enfermedad. En la actualidad tenemos 95 casos de chikungunya en todo el departamento de Itapúa, siempre Encarnación es el epicentro acá, ¿verdad?, ocho casos de dengue que se mantienen, ¿verdad?, en Encarnación los barrios son el centro, San Pedro, San Isidro, Camburetá es Arroyo Poná, San Juan, San Miguel, también tenemos así también brotes importantes en Tomás Romero Pereira, en Juvenau y en Coronel Bogado. Esos son los lugares que nosotros recibimos, ¿verdad?, notificaciones de lo que es la séptima región sanitaria, la parte de epidemiología, y así te puedo decir que hay 103 casos positivos en total de, en total lo que es, juntando ya dengue con chikungunya, y notificaciones que hemos recibido que nosotros actuamos ante notificaciones, no actuamos sobre casos positivos, tenemos 1164 notificaciones, esas son las que nos llegan a nosotros, eso es lo que nos interesa, ¿verdad?, porque nosotros actuamos ante sospechas de casos febriles, no esperamos que eso se confirme o se descarte, sino que llegamos ya para bajar la densidad del mosquito adulto en este caso, ¿verdad?, si se descartó, pues bien, ¿verdad?, y si se confirmó tratar de estirar un poquitito más, agrandar el lugar con las máquinas pesadas, que son las camionetas que se expanden a 60 manzanas redondas. Ante una sospecha, nosotros cubrimos 9 manzanas redondas como otra mochila, que se hace peridomiciliar, en 9 manzanas, casa por casa, y se hace cada 3 días, en 3 ciclos, 3 veces tienen que licitarle cada 3 días, y se hace para bajar la densidad. Después se extiende con las camionetas que te decía, porque es cada 7 días con el tiempo de las camionetas. ¿Por qué cada 7 días? Porque es más o menos, entre 5 a 7 días, porque es el ciclo que más o menos de reproducción del mosquito. Entonces, si hay mosquitos adultos que quedaron en... Porque eso es un piletroide de contacto, ¿verdad? Solamente impactan los mosquitos adultos, no impacta en los criaderos, no impacta en los huevos. Entonces, si van naciendo, tratar de bajar otra vez la densidad del mosquito, pero siempre pidiendo el acompañamiento de la ciudadanía para que ellos vayan quitando de cielo abierto, ¿verdad?, esos criaderos que están en desuso, ¿verdad? La mayoría son desechos sólidos, puestos por el hombre, que el hombre de vuelta tiene que volver a quitarle. Entonces, sin el acompañamiento de la ciudadanía, el CENEPA no va a poder hacer nada, ni si nos unimos todas las instituciones públicas, porque esto es un problema de portón para adentro. Sí o sí, lo encontramos dentro de las casas, no están en las plazas, no están en las calles, ahí se encarga la municipalidad, la gobernación, la entidad, hacer el mantenimiento, ¿verdad?, de lo que son las calles, esto es un problema de portón para adentro, sí o sí dentro de las casas, y también controlar, ¿verdad?, dentro de las casas las canaletas, los desagües fluviales, las piscinas, que a lo mejor terminó las vacaciones, los chicos quedaban las piscinas cargadas, quedan juguetes en el patio, todo eso es lo que acumula agua, es un criadero, y pedir realmente a ellos, nada más cinco minutos todos los días, cinco minutos más todavía después de estas frecuentes lluvias que estamos teniendo ahora, que vamos a seguir teniendo, que caldo de cultivo prácticamente para los mosquitos, es la época de procreación de los mosquitos, entonces pedimos realmente, encarecidamente a la ciudadanía, reitero, ¿verdad?, que sin el acompañamiento de ellos, no vamos a poder hacer nada, sí o sí nosotros podemos hacer los rociados, vamos a limitar los mosquitos adultos, pero nada va a servir, porque esa insecticida no va a impactar a los criaderos, y van a, a los cuatro o cinco días, vamos a tener mosquitos nuevos de vuelta, si es que nosotros no le quitamos de circulación a esos criaderos. ¿Cómo están notando la receptividad de la gente, en cuanto a la promoción, el trabajo de promoción tan importante que están realizando, la gente está tomando conciencia, si está accionando en de esto? Sí, nosotros no nos quejamos realmente, la ciudadanía, tenemos bastante buena recepción, sí, existe en verdad, gente que a lo mejor no quiere que se ingrese dentro de las casas, pero es ínfimo realmente, nosotros en Itapúa no nos podemos quejar de lo que es el ingreso dentro de las casas, aparte que nosotros no tenemos la capacidad de multar, de notificar, nada, eso ya queda en manos, ¿verdad?, de la autoridad competente, que es el municipio, la municipalidad, ¿verdad?, que puede, sí tiene esa capacidad resolutiva de poder notificar, sancionar, multar, y en casos de que realmente se encuentra un baldío, un lugar, un vertedero, un vertedero clandestino, entonces sí, eso se comunica a la municipalidad, para que ellos puedan tomar la medida correspondiente, para que se pueda eso mitigar, por lo menos en lo que es, porque molesta, es bastante molesto realmente, en los barrios cuando tenemos esas situaciones, muchas veces nosotros limpiamos nuestras casas, y a lo mejor tenemos un baldío, donde se está utilizando como un vertedero clandestino, y eso sí, realmente es molesto. Muchas gracias Julio, muy amable. A la orden, Luca, cuando guste. Las palabras del señor Julio Oscura, director regional del CENEPA. ¡Suscríbete al canal! Gracias.